con Sergio Venegas de Deportrece por favor muchas gracias, buenas noches profe los saludos, Sergio Venegas en vivo para Deportrece.com este partido fue de ida y vuelta, creo que se queda con un muy buen sabor y deja ver un león que probablemente va a tener una temporada sensacional ¿qué es lo que espera? y además pues el gol del recién ingresado, recién cambiado de Puebla ¿qué es lo que espera para esta temporada? y le deseo mucha suerte, gracias profe bueno, muchísimas gracias, voy a completar la respuesta anterior tenemos un muy buen plantel el primer compañero nos preguntaba Paco si las herramientas con las que contábamos creo que contamos con un plantel que tiene muchas características muchas variantes, muchas alternativas no quiero poner de excusa que este es el primer partido importante que jugamos por los puntos tenemos que seguir creciendo como equipo pero creo que más allá del resultado que es una final, es una copa y que nos duele mucho no haber podido conseguirla para nosotros, para el club para la afición también creo que el futuro es alentador creo que hay algunas cosas que hicimos muy bien nos habíamos propuesto que que teníamos que defender muy bien la pelota parada creo que excepto en una jugada puntual luego defendimos bien la pelota parada nos habíamos propuesto mejorar la calidad de nuestra posesión para no ser contragolpeados creo que eso en algunos pasajes del partido lo conseguimos nos habíamos propuesto no quedar mal parados en los contragolpes creo que también en la mayor parte del partido lo conseguimos pero hubo en algunas jugadas puntuales que no y que hay que seguir creciendo y bueno y jugamos contra otro equipo que también salió campeón y que esas ventajas que uno puede dar no las perdona entonces creo que es allí donde tenemos que hacer nuestro crecimiento como equipo y también bueno ir viendo alternativas a medida que vayamos desarrollando nuestro proceso de entrenamiento que es muy corto pero que aparte de ser corto contó con la con la inestabilidad en el sentido de decir que hay muchos futbolistas que estaban afuera del plantel entonces creo que tenemos muy buenos recursos humanos para poder hacer un muy buen semestre al principio obviamente va a costar como costó un poquito hoy pero a medida que vayamos creciendo como equipo creo que cada vez vamos a ser más sólidos y más eficaces y ahí es nuestro objetivo no ser cada vez más sólidos cada vez más equilibrados y cada vez más eficaces y ahí es donde tenemos que focalizarnos y seguir trabajando duro para lograrlo en el tiempo más corto posible que podamos hacerlo bueno creo que fue un partido equilibrado donde por ahí nosotros tuvimos mayor supremacía de la posesión del balón y tuvimos situaciones para abrir el marcador y realmente no las pudimos concretar pero también tuvimos algunas pérdidas en la posesión del balón en campo rival sobre todo en el primer tiempo que hicieron que nos contragolpearan tuvo una pelota que recuerde de pelota parada cruz azul muy clara nosotros tuvimos también las nuestras la que pegó en el poste de Mosquera la de Gigliotti en el balance final creo que fue un partido equilibrado y en el segundo tiempo también creo que nosotros tuvimos creo yo más el control del partido pero bueno en una en un par de jugadas este muy acertadas de Rodríguez creo que desniveló el juego después lo emparejamos de vuelta nos acercamos en el resultado y creo que bueno que si duraba un poco más por ahí estábamos más cerca del empate nosotros que ellos de poder hacernos un gol más así que creo que en el balance final fue un partido muy apretado y muy parejo y con chances inclusive parejas para los dos lados bueno Santiago la verdad que entró y hizo el gol y bueno realmente él tuvo muchos contratiempos para poder entre el viaje de Perú y poder estar en este partido más que algunos contratiempos cuando entró acá al país así que bueno la verdad que muy conforme con los minutos que jugó y demostró que es un delantero que en el área es muy eficaz y bueno vuelvo a insistir sobre lo mismo estoy con mucha esperanza de lo que pueda hacer el equipo acá adelante de acá en adelante hoy el equipo trabajó duro para tratar de estar a la altura del partido creo que lo hizo y lo hizo con con una forma que la verdad me dejó la sensación de que tenemos un potencial muy grande pero que todavía tenemos que trabajar mucho en corregir algunos aspectos puntuales para que cada día seamos esa sensación de que tenemos un equipo que puede ser muy importante lo concrete con solidez con eficacia con equilibrio que creo que es ahí donde tenemos que apuntar mejoramos mucho en relación a los amistosos que habíamos jugado así que estamos en ese aspecto insisto con un nivel de optimismo muy grande porque vemos que el equipo va creciendo va evolucionando pero que evidentemente todavía le falta mucho trabajo no no que el equipo no no que el equipo no 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 Gracias.